¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Spoiler Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos, en este caso y por ahora, podemos decir que en esta primera temporada, lo que es la serie de The Last of Us en HBO, pero por supuesto que en Spoiler Quest próximamente analizaremos un montón de contenidos que tienen que ver con el mundo de los videojuegos, adaptado a las series, o también series que nos recontracopan y queremos hablar, queremos debatir con lujo de detalle, full spoiler, por la duda siempre aclarándolo, ¿no? Si no vino en el capítulo, no escuchen todavía este podcast, van, lo ven y después regresan. Mi nombre es Guillermo Leós, está por supuesto Jeremías Curchi alias Chopper, querido amigo, bienvenido de vuelta, ¿cómo andas? Muy bien, con ganas de hablar de este episodio y contento, contento con esto que estamos haciendo, que es Spoiler Quest, que se estrena con The Last of Us, pero como vos bien decías, puede ser el hogar de toda clase de charla, siempre y cuando los juegos crucen la pantallita y se vayan a la pantalla chica o la pantalla grande, ¿no? Porque también podemos hablar de alguna peli, todo creo que estamos pensando en la de Mario, falta todavía, pero creo que eso va a dar para cortar, pero una barbaridad de... Hay nuevos pósteres, había nuevos pósteres, sí, sí, todo. La verdad, yo le tengo todas las ganas del mundo, así que esperemos que esté también a la altura y esté muy copada, pero sí, eso será analizado entonces en Spoiler Quest también, como siempre saben que nos pueden seguir en arrobanewgameplusok en todas las redes sociales, también pueden ver esta grabación en vivo en twitch.tv barra newgameplusok todos los lunes a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, dependiendo más bien de la rutina holgareña de cada uno, prendemos y grabamos en vivo entonces al otro día de que se haya estrenado el capítulo. Capítulo 4, en este caso, Please Hold My Hand, se llama, dirigido por Craig Mason, un capítulo que, la verdad, después de lo que fue quizás el episodio que más se alejó de lo que venían siendo los hechos del juego. Acá tenemos uno que casi lo sigue a rajatabla, que por supuesto aporta cambios y agrega contexto y agrega lo suyo, pero que realmente me parece que tomó diálogos, secuencias, cosas que quizás pensé no iban a hacer. Reacomoda algunas otras y creo que nos dio unos 45 minutos llenos de adrenalina y tensión como esta serie lo sabe hacer. Antes de ponernos a analizar el 4, Chop, te pido alguna mínima opinión cortita, ya que no pudiste estarla otra vez, de lo que fue el episodio 3 de The Last of Us. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? Un capítulo muy fuerte en lo emotivo y que dio muchísimo que hablar y me parece que, de hecho, hay hasta personas que lo ponen en el panteón de los grandes capítulos de la historia más o menos. A ver, de la historia es un poco mucho, pero tranquilamente soy de esos que lo ponen en un panteón de lo mejor que vi en mucho tiempo. Haciendo un recorte de lo que uno por ahí podría esperar. A ver, esto lo dijimos desde el primer momento. Yo soy una persona que está abierta a este tipo de licencias narrativas, siempre y cuando estén bien ejecutadas. Entiendo que a mucha gente no le gustó que se saque el foco de Joel y de Ellie, aunque creo que lo que pasa en ese episodio es fundamental, me parece, para cómo prosigue su travesía. Pero creo que lo hicieron de una manera magistral. Me encantó. Las actuaciones me parecieron formidables. Me parece que el ritmo, el poder de síntesis de lo que es una relación a lo largo del tiempo, el devenir... No sé, me dejó pensando en un montón de cosas. Si hubiera estado lejos de mi familia, creo que hubiera agarrado el teléfono desesperadamente para hacer una videollamada. Pero no sé, me pareció brillante. La verdad coincido que es uno de los mejores episodios que vi en los últimos tiempos. Tuve las mismas sensaciones. Y obviamente que este capítulo 4 me parece que no va a dar lugar tanto a un debate tan profundo. Me parece que sí. Igual hay una bocha de cosas para charlar. Pero es un capítulo muy diferente. Es un capítulo muy distinto. Que me parece igual, y para arrancar ya, que creo que es el fuerte de la serie. ¿No? Como de repente tuviste un capítulo como ese, que es un gran flashback a lo largo de los años, mostrándote la relación de otros dos personajes que no son Joel y Ellie, pero cómo eso sirve para su desarrollo y para su relación. Lo tuviste en un contexto muy apartado y con otro tipo de ritmo y tono. Y de repente al otro capítulo, bueno, es algo totalmente diferente. Y el 2 había sido una cosa y el 1 es otra. El 1 también queriéndote dar el contexto de lo que pasó en el mundo y cómo arrancó y esto. La verdad que me parece que la serie muestra una flexibilidad para poder darte distintos tipos de episodios que por ahora, en solamente cuatro capítulos, me viene gustando mucho. En este caso, Please Hold My Hand, arranca con Joel y Ellie on the road, en la ruta. Están ahí, yendo a Mardel, están parando en Atalaya a comprar Megaluna, después cargan un poquito de Nasta y en Dolores y siguen, más o menos. Pero fue como, estaban ahí, viste, parando, comprando algunas cositas y siguiendo. Pero abre también con un momento que venimos charlando hace mucho. Quiero saber qué te pasa a vos con esto. Pero estamos viendo una Ellie que tiene una relación con las armas, con la violencia, con la sensación de poder muy distinta y que obviamente el juego no explora tanto, pero que igual siempre está. Porque bueno, por supuesto que Ellie termina haciendo un montón de cosas súper violentas y tiene también una sed de violencia por momentos o de venganza muy grande. Pero qué te pasa a vos con esta versión medio, no psycho killer, pero viste cuando huele el arma, viste esos mini detalles que vos decís, apa, está resacada, qué onda. Yo creo que, como todo lo que está ocurriendo en esta serie, creo que Rockman está aprovechando para meterle más textura y más sentido. En el juego es muy raro cómo pasas de la damsel in distress a soy experta en arquería y me voy a hacer cargo de la situación mientras mi compañero está moribundo. Que esto es algo que, bueno, ya sabemos va a pasar y va a pasar de alguna manera se va a reflejar en la serie. Me parece que en un juego ese tipo de transiciones y de cambios son por ahí más naturales, aunque dentro de la lógica no son naturales, pero en el lenguaje... Se explican con mecánicas, es como, bueno, y de repente encontraste el arco de flecha, encontraste esto, ahora podés hacer tal y tal cosa, podés craftear esto. En The Last of Us parte 2 por supuesto que pasan cosas. Bueno, ahí sos Terminator, básicamente. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir... Igual por la duda vamos a aclarar. Recuerden que vamos a hablar cosas del juego hasta donde llega este capítulo. No vamos a ir más allá, no se preocupen. No vamos a contar cosas que sucedan más allá de lo que ya se vio en el capítulo del juego, pero vamos a ir a la par analizándolo. El tema es que creo que acá es como que tratan de darle un contexto apropiado y en ese sentido me parece que está bien. Ella creció evidentemente en un entorno militar donde le contaron una parte de la historia, ya sabe empuñar un arma, sabemos que, por lo que ella cuenta, que no es la primera vez que dispara. Entonces, me copa. Creo que es una forma de construir un personaje que tiene sentido con lo que estamos experimentando, que es una serie. En un juego, como te digo, o por lo menos mi percepción, es como que vos no tenés tanto contexto sobre quién es él y de dónde viene. Sabés que tiene algo especial, sabés que la tenés que llevar a un lugar, pero después ese florecer de su personalidad es como medio un switch, que cambia. Acá hay algo que vos sentís que hay una punción de disparar de sangre de algo que me copa, me copa porque creo que tiene sentido. Le da un color mucho más grande al personaje. Yo ya vengo sintiendo eso que pasa con Ellie, de ver si es que no están anticipando cosas que van a suceder después, y nos están explicando ahora lo que va a terminar siendo el destino de ella como persona, cómo va a seguir creciendo, que eso me parece súper apropiado e interesante. Me copa también como, bueno, es un momento donde ella está sola, o sola con un infectado, o sola ahí viendo el arma. Es como, bueno, se intenta mostrar cuál es su psiquis en ese caso, o cuál es su mentalidad. En el podcast oficial de The Last of Us, que semana a semana lo hace Troy Baker con Craig Mason y Neil Druckmann, en este capítulo no tengo tantas perlitas para aportar, o me parece que no dijeron tantas cosas, hay un par de cositas de producción, hay un par de cosas interesantes, pero lo que sí dijeron es que Ellie era como, es medio un libro abierto en el juego. Vos, más allá de que hay cosas que quizás no se explican tanto y terminan justificándose más bien por mecánicas, cosas igual que van a pasar en esta primera temporada, no se preocupen, no estamos hablando más allá. Decían que querían darle un poquito de misterio a Ellie. Y es como, hay muchos diálogos en este episodio, esa relación con las armas, cosas de su pasado, como que tiene otro aura, tiene otra cosa más misteriosa. Y eso me parece interesante, de nuevo, te aporta color a un personaje sin modificarlo. Es Ellie, es el personaje que, o para mí, es una versión muy similar al personaje que conocemos en el juego, no cambia fundamentalmente, pero te agregan todos estos detallecitos, esta profundidad, esta textura, que está bueno. Creo que es lo que hizo, y lo que viene haciendo la serie con todo. Lo viene haciendo con los NPCs, con las locaciones, con las facciones. O en este episodio, sobre todo, lo vamos a ver. Y me parece fundamental. Tampoco vamos a ir minuto a minuto por el episodio, pero creo que hay muchos detalles al principio y en este camino que ellos emprenden con la camioneta. Muchos también detalles y cositas que, fíjate cómo la serie siempre sabe cuándo meter la referencia, ¿no? Porque todos pensábamos, después del final del episodio 3, bueno, no va a estar entonces el momento donde ella agarra la revista medio no por, masculina, y tirando las frases que tira, y dijimos, bueno, ya está, no va a estar ese momento. Y al final termina estando en este capítulo. Bueno, sí, lo que pasa es que hay mucha ansiedad por toda esa cuestión. También, yo me comí el amague cuando pone el cassette, ahora no me acuerdo el nombre de la canción, pero esa es la misma canción que suena en el juego. Sí, sí. Y que suena mientras jugás también, que es una parte muy copada, que, digamos, es el único sonido que escuchás en esa transición donde son emboscados, ¿no? Sí. En el juego, y es uno de los momentos más climáticos y tensos de lo que es The Last of Us, ¿no? Del juego en sí, y está. Después la emboscada llega de otra manera, de una manera parecida, pero distinta, quiero decir. Sí. Pero tiene como esos toques, ¿no? Que uno puede identificar. La canción es Alone and Forsaken de Hank Williams. Y sí, suena ahí en el auto. Por supuesto que, como decías, en el juego termina sonando en esa set piece, en ese momento scripteado, o sea, guionado, prearmado. Cuando nos referimos a set pieces, perdón por la tilingueada, nos referimos más a estos momentos muy cinemáticos que se arman donde, uy, de repente hay un shock que explota algo, se cae esto, se cae aquello, y obviamente con la camioneta terminan emboscando, y después tenés que pelear. Son todas secuencias muy similares, la verdad que la serie me parece que las recreó muy bien. De hecho, tenía dudas si eso lo iban a hacer en este episodio o no. Pero bueno, cuando encuentra a Ellie la revista, le dice, uy, ¿por qué todas estas páginas están pegoteadas, están pegadas? ¿Cómo hace para caminar con eso, no? ¿Cómo hace para caminar con eso? Es fantástico. Con el Lumi. Sí. Y ahí me parece que, creo que vimos la dinámica de Joel y Ellie en su máxima expresión en este capítulo. Creo que está... Tiene el propio tono y la propia interpretación de Pedro Pascal y de Bella Ramsey, pero acá sí fue donde vimos a Joel y Ellie del juego, a los Joel y Ellie que ya conocemos. Que no estoy diciendo que eso sea mejor, no estoy diciendo que sea, uy, ahora sí, ¿eh? No, 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 no. Pero me parece que estabas... Por momentos en mi cabeza estaba escuchando las voces de Troy Baker y Ashley Johnson incluso. No, seguro. Es que también coincide un poco con el ritmo que tiene el juego en ese aspecto, digamos. La relación va madurando y es cuando aparecen estos momentos de vida o muerte. Porque hasta acá, y en el juego pasa algo parecido, la amenaza viene por parte de los infectados y toda esta cosa. Pero después ya cuando empiezan a aparecer estos saqueadores, estas tribus nuevas, como que la cosa es mucho más picante y ahí es como que uno ve que a Joel se le despierta una cosa mucho más visceral. Y bueno, que ahí es que uno empieza a ver ese bonding, ¿no? Obvio. Aparte, arranca el capítulo con él también, ¿viste? Sigue ahí con la barrera emocional, sigue siendo... Sos cargos. Durísimo. La cara de ella. Esa frase estaba esperando que llegue en algún momento, pero cuando le dice vos no sos familia, vos sos cargo, vos sos un cargamento que tenemos que transportar. Está bueno que diga Tess era familia, eso sí me pareció como un detalle interesante. También hablando de, bueno, cómo él muchas veces rechazó tener una relación con Tess tan profunda, pero fíjate que, bueno, ya cuando ella no está, él sí admite, no, no, era familia. Family. Y también, bueno, cómo Joel le termina contando un montón de cosas de Tommy, esto me parece que amplía mucho el personaje de Tommy, que ahora, incluso sin verlo, fíjate que estamos sabiendo un montón más de cosas de él que las que sabíamos en el juego. Sí. Que me parece también otro detalle copado. Después también, el libro de chistes, cuando lo encuentran, me parece un easter egg fantástico. es realmente muy bueno. Todos los chistes y todas las giladas. Al principio veías que no se reía, que no se quería reír y después cómo termina todo con él finalmente quebrándose y riendo. Eso me pareció como también un detalle muy lindo. me encantó como hicieron el momento de no, ¿qué me voy a dormir? Si estoy como recontra enérgica y cortea, pum, aparece Eli recontra dormida ahí en la camioneta. Todos momentitos, detalles, todas cositas y colores que queríamos ver también. Digo, es raro, ¿no? Porque no soy un purista de que todo tiene que ser exactamente uno a uno, pero cuando pasa es lindo y es como divertido y no sé si es un truco barato o no, la verdad. Es que me parece que el gran capital de Last of Us de HBO tiene que ver con saber interpretar en qué momento sí y en qué momento no. Yo siempre digo no hay que engancharse en discusiones estúpidas en Twitter, pero no pude evitarlo. Fue más fuerte que vos. Fue más fuerte que yo y yo sigo manteniendo esta postura, o sea, realmente no había una forma de trasladar lo que ocurre en la aparición de Billy Frank en el juego a un capítulo que uno pueda ver y disfrutar. Es una secuencia de acción, no podés hacer este... O sea, tiene ribetes narrativos muy sutiles, pero digo, es el clásico momento convoy de aguantar los tiros y vamos con la camioneta. Es como que hubiera quedado completamente deslucido. Ahora, la parte que le sigue creo que es mucho más viable hacerla de ese modo. Claro. Fíjate, el primer capítulo tiene un montón, es casi uno a uno con la intro del juego. Obvio, con el crólogo sobre todo. Creo que hay una muy buena... Hay que ver cómo termina todo esto, pero hasta acá lo que yo siento es que hay como un muy buen ojo en seleccionar qué partes podemos contar de una manera similar, qué partes nos tenemos que tomar una licencia y por qué y cómo va todo encajando. Es como que estamos armando este rompecabezas que más o menos tenemos una idea de cómo va a quedar armado esa imagen final, pero creo que está muy bien y acá de nuevo encontraron la forma de contarnos este tramo de la historia. Me parece que también cambia el formato de los episodios en el sentido de que sentí hasta acá que cada episodio tenía como una conclusión, como que cerraba y acá dije uy bueno cliffhanger de pronto no me había pasado no sé si me gusta tanto que me jueguen con eso cuando el episodio semanal pero bueno sobre todo no sé si la serie lo necesita en sí vamos a ver cuántas veces lo hacen vamos a ver qué pasa vamos a ver si el próximo episodio es de 45 minutos y se siente como si hubieran sido todo un gran capítulo ese es otro tema lo único que no me gustó de este capítulo tal vez es que se me pasó volando y sí sobre todo porque el anterior fue de 1 hora y 20 y este fue 45 minutos menos porque por un lado me gusta esta cosa de la flexibilidad en los horarios pero por el otro es como que te cago en ganas lo bueno lo bueno es que el viernes de esta semana vamos a tener el estreno sí eso hay que aclararlo es el el super bowl está este fin de semana el domingo ahora una perlita con respecto a eso la gran cita deportiva norteamericana lo estaré viendo como loco tomando mucha cerveza entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs pero por eso The Last of Us corre por Libertador y se se estrena el viernes si no me equivoco es a la misma hora a las 11 de la noche pero va a ser el día viernes entonces así que no es tanta la espera eso quizás dijeron bueno este se va a estrenar así mandalo porque la gente va a esperar menos no lo sé hablan yo decía que hay una perlita hay un cambio uno uno de los pocos cambios de este episodio tienen que ver con la locación y esto lo explican y lo justifican Mason y y Drackman que no van a Pittsburgh sino que van a Kansas City justamente digo los Kansas City Chiefs llegando al Super Bowl está bien cuando tenés a Patrick Mahomes en tu equipo la probabilidad de que llegues al Super Bowl es considerablemente alta así que esto iba a suceder pero bueno dijeron que hicieron Kansas porque lo grabaron en Alberta y la época del año y la estética y los valores de producción y el set que tenía daba mucho más para algo tipo Kansas que algo tipo Pittsburgh Pittsburgh es una ciudad importante la referencia quizás más grande de haber visto algo tipo Pittsburgh más allá de películas como The Perks of Being a Wallflower lo tienen en lo que era The Dark Knight también que grabaron como muchas cosas por ahí es una ciudad rodeada por varios puentes también es una ciudad muy preciosa linda pero acá está bien en el juego si lo podés justificar lo podés recrear quizás acá no les daba por temas de producción entonces lo que dijo Dracman es cuando un cambio no te afecta el sentido de lo que vos estás contando si es un tema de producción ni se discute ya fue listo que sea Kansas a la shot realmente no cambia mucho sobre todo cuando en Pittsburgh no vamos a locaciones tan icónicas de la ciudad en el juego es como que es un lugar más bien de paso exactamente distinto era Boston obviamente teniendo ciertas cuestiones ahí pero la verdad que acá no importaba entonces dijeron vamos a hacer Kansas City cuando llegan a esa encrucijada viste que está ahí todo trabado el túnel ya ahí olías y ya ya veías lo que podía suceder entonces cuando Joel decide irse por otro camino me gustó mucho esta cuestión de Joel pidiendo a Eli que lea bien el mapa y la otra diciendo en mi segundo día en una ¿qué querés? ¿qué querés? me encantó ¿qué querés maestro? para un poco la segunda vez que estoy arriba de un auto que aparte también me relacioné mucho porque leer ese tipo de mapa esa guía filcar es un bardo ¿qué sabe? ¿qué me voy a dar cuenta y la desesperación de no saber por dónde estar metiéndote que a uno la agarra cuando está manejando por un lugar común y corriente imagínate en este contexto post-apocalíptico donde Joel ya sabía que en esta ciudad fíjate que todo el tiempo le va diciendo ¿y qué hay ahí? ¿qué hay ahí? gente gente la gente es la amenaza y sabía lo que podía suceder también me gusta estos detalles de sincronía de lo que es lo coherente porque el mundo se rompe en 2003 y es como que la tecnología quedó ahí vos hoy decís tendría otro tipo de navegación y claro tiene sentido que estén usando un mapa porque ahí se corta el progreso en 2003 ya está digamos no hay el teléfono que podés conseguir es el 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 nada más como que hay un montón de cuestiones que hoy damos por sentadas a nivel tecnológico que ocurrieron un poquito más adelante en el tiempo que acá no están entonces claro encima de que es su segundo día tiene que leer un mapa que es un despelote para claro amigo le está pidiendo una bocha a la piba pero bueno me parece que que como recrearon esta secuencia fue muy bueno es un a mi estas de las secuencias en el juego que más me gustan me parece que está hecho de una manera espectacular bien musicalizada termina desembocando en una secuencia de gameplay muy copada de hecho esta es una de 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 mis secciones favoritas dentro del juego a nivel jugabilidad y y acá me parece que lo que lo resolveron bien cuando aparece esta persona le dice ayuda ayuda estoy herido estoy herido y al toque Joel se da cuenta dice que le pasa y le entran a tirar te hacen la que te hacían ahí en Panamericana en kilómetros que te tiraban el inodoro bueno la piedrita sí 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 tremendo le tiran un bodoque zarpado me copó que acá ya tenían armada como la la trampa ahí los pinchitos todo para para pincharle los neumáticos termina cayendo también medio ahí como en una lavandería en un lugar ahí y y se terminan cagando a tiros está bueno como creo que la serie nunca termina de bardear en las adversidades a las que se recuperan Ellie y Joel los personajes en general esto me parece algo clave porque nunca hace parecer a Joel un superhéroe un no siempre está lo ves que está como al borde de cascarse por completo claro pero fíjate que los que estaban ahí los que atacaron eran dos en realidad creo que tres porque parece uno que lo claro este brian que ahora vamos a hablar que hay un detalle interesante pero es como en el enfrentamiento ese hay una bocha de enemigos en todo el juego hay una bocha de enemigos una bocha de infectados una bocha de humanos y es como bueno está bien en el juego se justifica vos tenés que tenés la capacidad para hacer eso pero en una serie imagínate que lo estás viendo y de repente eran seis tipos y Joel igual sobrevive y es como bueno la época de Jack Bauer sobreponiéndose a todas esas cosas ya pasó en la tele y esto está como mucho más entero entonces eran dos y después aparece un tercero y casi la queda por ese tercero porque lo sorprende pero a mí me parece que eso está bien porque si vos pones más gente y Joel y Ellie terminan zafando no te lo vas a creer vas a decir pará pero cómo hizo boludo es como pienso que eso Rambo está bien eso en esas cosas también se nota la mano en esto de trasladar lo que es un videojuego con segmentos de acción que tienen un montón de enemigos a algo así que se siente mucho más orgánico y más es otro lenguaje a mí igual me sigue picando esto de bueno dejaron todas las provisiones atrás no se llevó el arma del chabón del piso son cosas que yo hubiera hecho en el juego ir a la camioneta yo hubiera vuelto tenés una escopeta loco te llevás una pistola nada más aprovechalo medio verde medio verde que otras veces ojo no estuvo tan en el primer capítulo le choré al rifle al soldado como que acá sí eso me llamó la atención no entendí bien por qué no se llevaron más cosas no y también bueno ahí está el momento de 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 Ellie disparando haciendo uso del arma que se había pungeado básicamente combinando distintos momentos del juego porque eso sucede en otra secuencia pero pero acá lo lo meten en esta parte y vemos a una Ellie hacer primero viste que empezaba a debatirse qué saco qué el cuchillo qué esto qué el arma qué el otro y ella decide activamente voy a ir con la pistola y cómo se acerca cómo está como reptando ahí hay como un viste una mirada una cosita medio sádica que bueno se está preparando para hacer eso y para y para pegarle un tiro a este chabón que no lo termina matando lo termina dejando herido y y acá me parece que hace un una cosita muy muy inteligente la serie que es ponerle nombre a este chabón a este NPC que de otra manera hubiera sido uno más que mataste y acá no es Brian bueno te digo una de las cosas que que yo siempre que me quedaron muy marcadas de jugar la segunda parte de las tofas que no voy a spoilear nada sí porque bueno no pero pero si Druckmann diciendo che nosotros queríamos darle una un poco más de humanidad a estos NPC y la forma en la que lo vamos a hacer es que ellos griten o se llamen por su nombre que si le matas al perro que se pongan locos porque le mataste a su compañero y eso este lo vi muy presente en este en este en este capítulo todos hablando entre sí hijo de puta lo mataste tú viste como un montón de de diálogos claro que hacen que digamos no justamente le sacan esa condición de NPC y los ponen en lo que es este el Brian no es cierto que es el abatido que queda ahí mal me gustó también como como termina sucediendo la la secuencia no como le dice Joel a Eli andate y automáticamente Eli se da vuelta y se va inteligente Joel ahí no no gasta una bala sino que lo termina cuchillando me gustó eso así que como que como que fue inteligente viste no haga ruido al pedo no gastes una bala esto lo lo dijo Craig Mason que cuando había jugado el juego la había copado esta cosa típica de los horror no tenés muchos recursos las balas cuentan no tenés muchas cosas y acá quería dar esa sensación no de hay poca munición todo tenés que usarlo bien y si gastas una bala ahí la estás gastando el pedo cuando lo podrías acribillar que no no lo vemos en pantalla pero es lo que termina sucediendo con con Joel después tenemos vos ahí hablabas de bueno como darle nombre entidad a estos personajes creo que que acá es otra vez el ejemplo de como expandir el mundo y como justificar cosas que pasan esta facción en el juego es tipo no tiene nombre no te la explican no tenés idea que pasó realmente hay un par de detalles pero son mínimos no no está desarrollado del todo y acá lo que hace la serie es decirte no para esto que solamente era una excusa de gameplay en un momento te perseguían con una torreta y caen acá y es medio Mad Max todo bueno lo que pasó fue que derrocaron a Fedra en esta zona de cuarentena se están organizando de una manera tienen un montón de recursos hay una tipa que los maneja y no sabemos bien por qué y me parece que me encantó este personaje de Kathleen sí interpretado en este en este caso por Melanie Kinski si no me equivoco que era su nombre Melanie Linsky perdón ahí está Melanie Linsky es un personaje nuevo que vos la ves y vos decís bueno porque esta tipa tendría que estar manejándolos que realmente puede hacer y creo que ese es el tipo de a veces líderes de facciones o de antagonistas que mejor funciona pensás en un Gus Frings en lo que es Breaking Bad que vos lo ves ese chabón y dirás bueno por qué es quien es o hace lo que hace es un recurso igual a esta altura trillado quizás incluso no sé si si es del todo o si es lo más original del mundo pero siempre llama la atención cuando cuando es un personaje así y lo que vemos entonces es que bueno hay una backstory con estos personajes hay relaciones entre ellos cuando está interrogando a este a este tipo al principio a este anciano es el doctor es el doctor que que la que la ayudó a llegar al mundo que cuando su madre dio a luz estaba ahí recibiéndola y ahora le está apuntando con un arma fíjate como en ese mínimo detalle en esa mínima línea de diálogo demuestran cómo este mundo se rompió por completo si no y también está digamos te presenta también la figura de una persona que está siendo buscada que se está ocultando por alguna razón que desconocemos que a la vez que están buscando a estos mercenarios que es como le dicen a Ellie y a Joel también están buscando a Henry y a su hijo aparentemente según lo que parece Henry habría le habría dado a Fedra la locación o la data sobre el hermano de Kathleen y por eso ella está con una sed de venganza total si tal cual y bueno ahí es como que se empieza también pasa esto de che vamos a ver que onda que no se roben las las digamos las provisiones las provisiones y las provisiones no están no se sabe que pasó hay algo raro ahí como que hay un pozo boludo ese pozo que se movía la tercera bandeja de la bombonera no paraba de moverse y el pacto de ese de silencio entre quien parece ser su mano derecha que como dato de color lindo dato este marín este barbudo es Tommy en el claro exactamente el actor en este caso es Jeffrey Pierce que automáticamente cuando habló sabía que era que era un como una voz de videojuegos conocida no me estuvo en un montón de videojuegos en un montón de Call of Duty está en un montón de lugares pero no me di cuenta hasta el final del episodio que lo busqué o lo vi en redes sociales que era Tommy pero no me podía sacar no me quería poner a buscarlo durante el capítulo viéndolo pero automáticamente cuando lo escuché dije uy pará este chavo ya le tengo la voz y no me acordaba también porque Tommy es un personaje que no aparece tanto en el juego entonces no no tenía tanto el tono por lo menos no en el primero claro el primero es una figura más este es más escueta su participación pero está así que bueno lindo detalle vamos a ver cuando llegarán los cameos de Troy Baker y de Ashley Johnson que sabemos que van a estar en la serie pero no sabemos qué personajes van a interpretar o creo que todavía no se sabe y si se sabía no lo vi el de Ashley creo que sí ah ya sabía ok bueno está bien está bien no importa bueno si esa información estaba vayan a buscarla y si no ahora se las diremos en un ratito perdón no me acordaba de eso pero bueno lindo guiño y si bueno es como que te muestran ese grado de organización tienen un montón de equipos choreados de Fedra o no pero los tienen entonces hay como una jerarquía hay aparte están hablando de 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 unos antagonistas de una facción también que está luchando digo a quienes pertenecen Henry y Sam realmente qué son en qué contexto están algo muy distinto si bien no nos vamos a adelantar todavía a hablar de Henry y Sam pero sí le están agregando de nuevo otra historia detrás otra backstory otro otro pasado y otra explicación a por qué están ahí por qué van a hacer las cosas que hacen todavía no sabemos mucho sobre ellos más allá del mínimo trailer y también de otras cosas que había pero bueno van a tener su participación y después sí me gusta que que Joel y Ellie es como que se quedan ahí en un edificio durante un montón de horas sin poder salir porque estos tienen ships tienen armas tienen equipamiento para tirar abajo las puertas están reventando reventando todas las casas peinando toda la zona y es como que claro no tienen mucho tiempo tampoco o sea van a Joel lo dice es como que en cualquier momento nos caen acá hay que irnos a la goma super picantes mientras están ahí aguantando y esperando se dan diálogos también que tienen referencias a los juegos hay ciertas ciertas frases pero me parece que se da también uno de los momentos de bonding más copados porque es posterior a que Ellie le pegó un tiro a este Brian y Joel está con esa culpa de che esta piba tiene que pasar por este momento yo no lo pude resolver porque aparte ya no se trata tanto de bueno que le pasó a nivel físico sino a nivel psicológico él no vio venir a este chabón no lo pudo resolver y de repente una piba una adolescente tuvo que gatillar y hacerle algo a este chabón y bueno que consecuencias te deja pero me mata que Joel como que quiere hablar de eso tiene cero tacto tiene cero cadera para manejarse y hasta ella se lo dice como che maestro no sos muy bueno algo que que si me parece que que es no sé si es una analogía del todo válida o no pero medio que lo vi así Joel está hablando sobre una primera vez no digo que es la primera vez no estoy diciendo que la referencia es sí o sí a la primera vez que una persona tiene sexo o no pero como que él está intentando explicar qué se siente la primera vez que le haces daño a alguien y resulta bueno él ya aparentemente alguien ya tuvo que gatillar yo lo sentí de esa manera también fue como una charla de bueno cuando uno es grande no sé qué y también me parece que hay como una especie de cuestión que tiene que ver con con Joel y una especie de conciencia o de un saber que ya no se quedó o sea en el tiempo no es su hija en el sentido de que no es que o sea quiero decir Ellie creció en otro contexto no es no es lo mismo quien era su hija creciendo yendo a la escuela con sus amigos y teniendo que atravesar este como se da vuelta al mundo que una persona que ya tuvo entrenamiento militar en la escuela pero él sigue procesándolo de esa manera es un poco como que vos es un poco el padre tratando de entender en qué anda el pibe o la piba y en qué qué es esto del Roblox y qué son los pavos y por qué escuchan es eso es como que tenés que ponerte un poco más a tiro porque por ahí vos te estás haciendo una historia de che qué bajón y Ellie evidentemente lo tiene recontra procesado y cómo Minecraft ¿qué? ¿crafteás? a ver cómo es eso viste le está tirando ahí como y al Nether como le tira esa es verdad es un padre queriendo entender lo que le pasa a una hija pero en este caso con un acto sumamente violento que creo me parece termina dando entonces desembocando en una escena muy muy sentida incómoda torpe pero a la vez me parece muy buena brillantemente actuada en ese caso igual me pregunto ¿no? a qué hace referencia a Ellie creo que acá te ponen esta mini caja misteriosa de bueno y a qué se refiere se está refiriendo un infectado se está refiriendo un ser humano es algo que tenga que ver finalmente cuando se sepa qué onda Riley y todo lo que sucedió ahí van a cambiar como algunas cosas como que estoy teniendo mis propias teorías que prefiero no adelantarme porque si no ya quizá no podemos hablar de cosas así que todavía no sucedieron y y eso puede sonar medio spoiler así que lo vamos a dejar ahí pero creo que te dejan el interrogante a propósito de che bueno vayan a discutir sobre esto durante la semana realmente a qué está haciendo referencia Ellie se quiebra en un momento igual entonces no es que le chupa un huevo está súper curtida sino que bueno le sigue afectando me pareció gracioso como de repente Joe le dice no poné la poné el chumbo en la mochila porque si no te vas a disparar de culo y ella no le hace casi igual y lo pone en la en la campera me pregunto si eso va a tener algún tipo de efecto de viste se va a mostrar o no pero me pareció como una un desafío a su autoridad medio medio boludo incluso es que eso es constante y creo que Ellie o sea sospecho que entiende mucho más de lo que de lo que se nos muestra probablemente y más allá de que no esté curtida o sea todas las cuestiones que salvo estos momentos psycho donde le clavó el cuchillo al infectado y demás hablan de una persona que tiene un claro sentido de la supervivencia y es como que está muy muy al tanto de lo que está pasando sí totalmente o sea hay muchas cosas que que quiere saber que son propias de un mundo que no es el suyo pero después en lo que tiene que ver con su mundo que es este contexto de los infectados de los hombres y mujeres perdidos porque también es esto de como toda historia de pox apocalipsis zombie va reinfectado siempre es como bueno el drama humano claro y creo que en ese aspecto ella lo lo tiene claro entonces todas las decisiones que fue tomando obvio que tiene mucho más sentido llevarse un arma encima obvio que tiene más sentido tenerla a mano que en la mochila y obvio que tenía que disparar antes de usar la navajita sí también cuando cuando le pregunta che pero estás aliviado de que lo hice y como que bueno sí le dices sí está bien como que tuviste un buen instinto sí pero me parece una cagada lo que te está generando eso también como que bueno habla habla de ambos personajes yo no puedo dejar de tener un rol paternal y de pensar en cómo le afecta eso pero a la vez es como che tomate la decisión correcta tranqui no pasa nada y también quizás es el momento donde Joel la empieza a ver como bueno ok sos capaz no sos una boluda es lo que vos decías estás re preparada sí y no sos cargamento ya empieza a ver una cosa más de por eso creo que el gran aporte de este capítulo es mostrar estos inicios de la relación que le van a dar todo el sentido y el peso a lo que viene a pleno a pleno después no no hay tanto más en el episodio si se vuelve a ver algunos otros diálogos sacados del juego otro quizás también de de mis favoritos es cuando bueno Eli le pregunta che cómo sabías que ese chabón no estaba herido y no quería hacer una trampa y ahí le dicen mira tuve de los dos lados uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir lo hice con mi hermano también o sea ellos dos en conjunto y le pregunta le hace esa pregunta che mataste a gente inocente alguna vez que en el juego no sé si si hasta no me gustó más como como se desarrolla ese diálogo pero acá decide viste le clava una mirada si al hueso si y le clava una mirada de no querés saber no querés saber no es que es que me parece o sea que eso es algo que todavía no se activó para mí que este es el primer indicio pero lo que pasa con 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 jowl es que es un antihéroe o sea es re carismático lo que ocurre en el juego y acá y tal y todo pero no son buenas no es buena gente o sea no y eso es lo que quiero ver cómo van a manejar porque hasta acá es todo Eli es como bueno vamos a ver si claro hay un contexto con Tommy y demás pero pero no hay que olvidarse de eso o sea es como que y acá estamos viendo el primer indicio bastante claro de bueno está bien quién es quién para juzgar lo que está bien y lo que está mal en este contexto claro totalmente pero no son no son o sea no son buena gente o sea es así o o son gente que es como incluso Joel en un momento le dice también cuando le pregunta pero quiénes son estos y cómo hicieron esto son gente es como bueno y tuvieron que sobrevivir y tuvieron que hacer lo que había que hacer no hay una cosa siento que no hay una cosa de reproche de uy o de que Joel dice uy cómo estos soretes mira cómo se organizaron no es como el chabón lo entiende lo justifica bueno están del otro lado y te voy a tener que cagar a tiro y voy a tener que sobrevivir ya fue pero es como tranquilo amigo no hay no hard feelings es como bueno es lo que hay también también esto también tiene que ver con cómo se autoproclama esta facción que digamos tienen este este slogan bueno el slogan no digo we the people es como esta parte de la de la de la de la constitución de los Estados Unidos que ellos como que toman las armas medio revolucionario medio revolucionario distinto a lo que hacen los fireflies que que le quieren dar como esta onda más romántica por algo le dicen la che Guevara de Boston a Marlene y esto es más no no sé si lo veo como como algo medio de milicia viste de la América profunda tampoco sé si son los que bueno pero algo querían tomar el Capitolio el 6 de enero pero hay algo hay algo medio anarquista medio militar también no anarquista porque quieren una organización pero digo hay algo medio militarizado sí es que y también está súper militarizado y también me parece que hay algo interesante de la milicia y el Capitolio en esta cosa de presumir que él y Joel llegan por una acción de Henry que les dijo que no sé qué hay algo de paranoia que también me parece que está como que le agrega una cosita pero pero qué sé yo si no me había puesto a pensar esto de están re flasheando viste Henry que forman parte de esto y después en el próximo capítulo nos enteramos che no somos nada no hicimos nada nosotros y están re flasheando sí por eso digo hay algo ahí que se juega con esa con esa forma ideológica pero ya a lo que apuntaba digamos con el tema de Joel particularmente es como que bueno son digamos de toda la humanidad que sobrevive en esto son los que hacen el trabajo sucio digamos básicamente Tess y él hacían eso claro de hecho de hecho es algo que también se deja ver en el capítulo anterior esa confrontación que tienen en el almuerzo donde yo no quiero saber nada con gente como vos o sea no fíjate que te lo está diciendo un tipo que es medio cubano dice no quiero saber nada con vos porque sos la representación del mal en persona que igual se presentaron ellos mismos como no somos gente decente y después siempre siempre en realidad estaban diciendo no mirá nosotros hicimos cosas de mierda que ahora se lo vuelve a decir y queda y queda claro creo que que acá también ves las mil y un veces donde Joel ya durmió en lugares que no tenía que dormir que mete los vidrios que hace esto pero si es hay algo hay algo medio de rutina en todas las cosas muy zarpadas que les están pasando para él digo no para él ni para ni para nosotros pero hay como una cosa de ya estuvimos acá estuvimos acá y ya la tuvimos que hacer y ya tuvimos estas cosas detalles con respecto a eso cuando tienen que subir 33 pisos subieron por escalera algo que me resulta sobresaliente inimaginable si tres pisos ya es un montón con los cincuenta y cinco cuántos tienes cincuenta y seis 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 está muy bien para el cincuenta y seis igual yo no te lo subo admiro esa forma cincuenta y seis años pero yo no te lo hago no te lo hago ahora tengo cuarenta más vale que no más vale pero sí digo 33 pisos tremendo y llegan ahí entonces se meten en una habitación y rompe ahí como unos vidrios y los termina poniendo en el piso como para escucharlos y se da un detalle que me encantó que Eli le dice che me parece no escuchás bien del oído derecho así que guarda los vas a escuchar sea el momento este de contar el chiste de decirle bueno porque la diarrea es hereditaria bueno porque it runs in your jeans como que corre en tus pantalones y no en tus genes es el juego de palabras no sé cómo lo habrán traducido al español honestamente lo vi con quedó raro todos los chistes quedaron raras yo lo veo perdón acá me van a va a venir alguien a nuestro canal de youtube a seguir diciendo que soy un cipallo lo veo con diálogos con los subtítulos en inglés me ayuda más allá que entiendo lo que dicen me ayuda a ver textual exactamente qué se dice entonces me quedan mejor las frases así que bueno no sé cómo habrán traducido los chistes pero en ese caso estaba bien y ahí es donde termina quebrándose Joel y riendo entonces es lo que vos decías es cómo se va ablandando cómo va cambiando la relación en el capítulo y creo que creo que estuvo genial eso y lo termina manejando muy bien que se termina riendo hay un detalle que yo quizás flasheo pero viste cuando él termina riéndose y quebrándose en ese chiste hay como mucho énfasis está muy presente el reloj y que obviamente es el regalo de Sara y es siempre va a representar eso es un reloj que está ahí clavado por 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 esas balas que rebotan cuando cuando la asesinan a Sara y también cuando cuando la disparan a él perdón y no sé sentí como que hubo un movimiento y una intención de mostrar lo particular quizás estoy re flasheando pero de última me pareció un detalle lindo sí 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 coincido eso es inevitable o sea me gustaría ver si se van a animar a hacer a cruzar una barrera ahí con con los diálogos y ver si en algún momento se blanquea o no quiero saber cuándo se va a enterar no de nuevo no vamos a contar cómo se entera en el juego necesariamente pero me intriga sí sí eso como que digo bueno cuándo se va a dar ese quiebro o no pero si acá Joel es como bueno está cayendo está cayendo está cediendo sí está cediendo y está cayendo en esta cosa de bueno y va va a ocupar el lugar y el rol y el lugar y la función que ocupaba su hija y el amor que sentía por su hija y ahora la va a empezar a adoptar a él y de esa manera obviamente es el centro de toda esta historia lo último que sucede las últimas dos cosas es que aparecen Henry y Sam son justamente quienes los los están apuntando obviamente Joel se dio vuelta y terminó durmiendo del con el oído derecho ahí al descubierto y no escuchando una goma de cuando llegaban algo con lo que me relaciono bastante porque me terminó dando vuelta mucho cuando duerme quizás termino roncando viste arranqué durmiendo del lugar que no ronco y de repente me di vuelta y ya la cagué pero acá no podía escuchar y aparece en Sammy Henry que no vemos mucho de eso y termina en el cliffhanger pero antes se da esto de el piso este moviendo hay un lugar en uno de los edificios que maneja esta facción enemiga y hay algo en el piso hay algo como que está moviéndose que a ver ya estaba en los trailers no lo vimos en la secuencia o en el capítulo de Billy Frank lo que entiendo es que eso es un bloater es uno de los tanques esto que es básicamente la boss fight que tenés en el gimnasio de la escuela y acá va a aparecer en uno de los primeros trailers habíamos visto ya uno de estos de esos enemigos así que supongo que va a ser eso y es otro ejemplo de como la serie reacomoda recursos del juego pero que te los termina dando como que bueno está bien no lo viste acá porque no era el momento porque para lo que queremos contar esto no es un juego va por otro lado y no lo necesitamos acá no necesitamos esta boss fight acá pero te la vamos a dar acá y está bien y también este tiene esta cosa de lo subterráneo que por ahí en el juego no lo tenías pero viste que acá es como que el hongo se comporta de maneras distintas y como que está como haciendo raíces por todos lados entonces no sabés bien qué onda así que también eso me generó muchísima curiosidad pero es la primera vez que siento como te decía al principio que estamos ante una correlación de sucesos sí de episodios y que tengo que esperar al otro a ver cómo sigue y si termina este porque hasta acá fueron como pequeñas viñetas como el primer episodio el segundo mundo el tercero era como que se notaba que había una historia de fondo pero era como que eran autoconclusivos a mí eso me me gustaba mucho claro quizás después vemos el episodio 5 y se va a sentir como el episodio 4 parte 2 era algo que Chernobyl hacía muy bien o sea Chernobyl lo que tenía cada episodio era como una cosa en su sí en su contexto me pregunto si es algo que no van a poder evitar de acá en más es como bueno porque también lo que lo que me dio la impresión es bueno ya seteamos toda la mesa ya te contamos todo sobre este mundo te empezamos a dar detalles de la relación de cada uno como era la previa cuestiones científicas lo que ha pasado en la India Billy Frank como empiezan ya a setear sus propias reglas Joel y Ellie y bueno de acá en más es tipo ahora arrancó el quilombo y ahora también es como digo de acá con razón decían que el capítulo 3 era el capítulo alegre porque si van a seguir más o menos todo lo que pasa en el juego es como de acá en más se va en picada todo va a ser puro drama se va toda la mierda se va toda la goma así que bueno no creo que vengan cosas muy alegres ojalá si no digo ojalá puedan puedan dar esos matices que me parece la serie viene dando de manera correcta que es hablar igual de lo que es el amor en un contexto así de como se puede encontrar felicidad de los pequeños momentos etcétera etcétera pero vamos a ver como sigue entonces una serie que tendrá su próximo episodio dentro de poquito será el viernes obviamente si estás escuchando esto después de la salida incluso de ese capítulo bueno es simplemente una cuestión de fecha estamos grabando esto el lunes después del cuarto episodio se vendrá el viernes falta menos no sé cuánto va a durar pero ya está el avance y se ve que es un capítulo que va a ser bastante cargadito de acción y donde vamos a ver obviamente a Henry y Sam en todo su esplendor y vamos a ver qué tipo de dinámica les dan qué otras cosas nos enteramos de su historia cómo va a ser la relación también Sam y Ellie Henry y Joel no es poco lo que ellos están en el juego así que puede ser un cacho de episodio importante y dependiendo o no de lo que de lo que decidan hacer puede ser también otro capítulo muy fuerte que vamos a ver cómo resuelven la fe está intacta por ahora vienen siendo cuatro episodios sobresalientes creo que este igual me encantó pero obviamente creo que es el que menos impacto tiene de todos insisto me pareció fantástico también pero bueno no los otros tres fueron muy top también yo siento que volví a ver el fútbol local después de la copa del mundo no para un partido de premier no sé una champion league un champion league de fase de grupo es un copa américa post mundial está bien está muy bien pero no es lo mismo fase de grupo argentina perú ponele exacto no sé si tal cual porque la verdad el fútbol local es un poco mucho yo como no es mucho me fui el carácter barraca central cordobas viste tiraste pero si hay una cosa de che el episodio 3 fue como si fue top claro fue top el primero y el segundo también el primero es tremendo si hoy si yo tuve la misma sensación y este lo sentí como bueno más bajado a tierra muy bien lindo los guiños etcétera pero creo que en la decisión de no terminar de contarte algo de no terminar de hacer esta cosa compacta del episodio que tiene su resolución ¿no? o darte es como que te dieron un ganchito ¿viste? sí hay gente que hablaba del episodio 3 como ah este es el típico de ese episodio de la mosca de Breaking Bad y yo siento que en realidad este fue lo sentí más en ese espíritu de bueno te voy a presentar esta nueva facción te voy a presentar estos conflictos y ya está y creo que la sensación que me queda es como con ese gusto me hubiera faltado un y la sensación de 15-20 minutos más quizás lo lo ameritaban vamos a ver obviamente como se siente en el contexto de toda una temporada pero bueno acá es donde la regla del juego de ser una serie de semana a semana influyen y quizás también acá es donde digo los cliffhangers o sea los momentos donde queda todo en un uy que pasará continuará cuando vos ya jugaste el juego y sabés lo que pasa también te pegan poco es como y bueno no seguro pero me parece que ya sé lo que se viene pero ponele en este capítulo yo lo que siento es que hubo mucha carne para los que jugaron al juego pero para los que no lo jugaron le faltó impacto le faltó como por ahí una cosa de puede ser puede ser todos los episodios tuvieron esta cosa bueno el flashback te muestro los científicos te muestro donde se originó tun 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 acá es como bueno vamos directo a los bifes no hay contexto previo por ahí confiaron más en los diálogos y la relación que se va que va floreciendo pero yo siento que le faltó un poquito de punch como para decir bueno dame el cliffhanger pero antes dame un buen sopapo claro como para decir bueno pero todo muy bien me pregunto si no no obvio 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 en comparación porque sigue siendo un excelente episodio de televisión valores de producción de media carajo está filmado bárbaro actuaciones impresionantes sigue teniendo todo comparado con los otros yo también lo pongo como bueno por debajo de todos me pregunto si para para esa gente no el justamente el final con Sam apuntándole con la pistola y haciendo como no alcanza para decir wow y que pasará ahora digo si no sabes que va a pasar es como decir quienes son estos pibes que sucedió y para nosotros es más una cosa de uy que copado llegaron Henry y Sam vamos a ver y listo pero bueno yo creo que no no me parece que es que es relleno porque tuvo un montón fíjense toda la dinámica y todo el desarrollo de Jowli y él está acá digo como cambia su relación finalmente lo tienen acá lo que querían en el capítulo anterior bueno ahora lo tuvieron acá entonces hay de todo se expanden facciones vas conociendo un montón de cosas pero obviamente dura 30 minutos menos que el capítulo anterior y faltan esas cosas nomás a ver yo no quiero decir que es de relleno lo que más bien me parece que es algo de transición es como ver las dos torres ponele está buenísima pero es como que quedas ahí como es la mejor es la mejor es la mejor no jodas no jodas no jodas pero me entendés me entendés lo que digo no te va a contestar Armando para pero digo es como que te queda ahí este la cosa ahí a medio coser por eso sí vamos a esperar a ver que pasa el viernes vamos a esperar a ver que pasa pero sí igual coincido que sigue manteniendo el listón alto exactamente y lo que rescato en estos cuatro episodios es justamente eso como que es una producción en la que muchas cosas podrían haber salido mal y la verdad que lo vienen manejando con una mano muy copada con mucha astucia con las decisiones correctas en el momento apropiado y creo que vamos bien creo que vamos muy bien y algo que que por lo menos me despierta es antes de decir o por lo menos la enseñanza me dijo este capítulo es antes de decir uy que cada que no estuvo este momento que eso no significa che hubiera preferido eso por sobre otras cosas que no diera ser y digo no es que hubiera preferido exactamente lo que pasó con Bill con respecto a lo que nos dieron en la serie porque me parece que es distinto y me maravilló y me encantó por muchos otros motivos pero igual también decís uy no pico pado hubiera sido quizás ver interacciones entre él y Bill bueno si bien eso no lo vamos a tener necesariamente un montón de otras cosas que pensábamos que no iban a estar de repente terminan apareciendo entonces quizás también es lo que te enseña el capítulo es paciencia que en algún momento este diálogo esta referencia este chiste esta cosa este enemigo incluso como ahora puede pasar va a llegar simplemente se decidió poner en otro momento de otra manera porque tiene más sentido para una serie y en ese caso también es la enseñanza de bueno yo no laburo de hacer series ni de ser guionita ni de ser director y hay que y en eso hay que admitir que hay gente que sabe lo que está haciendo y hay que confiar en ese aspecto después te puede gustar o no pero creo que si te da la enseñanza de esas cosas van a llegar está uno de los creadores del juego detrás hay gente que lo jugó es como no está hecho en un foco grupa sino más no es una adaptación hollywoodense de mediados de los 2000 no es necesariamente eso no seguro creo que es fundamental o sea por eso confío en todas las decisiones y licencias narrativas que se tomen porque hay alguien sumamente obsesivo que después podemos discutir si está bueno o no y cómo será trabajar o no y todas las cosas que se saben y no se saben de 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 dragman pero que el chabón está metido y está como haciendo este control de calidad exhaustivo es completamente cierto claro yo apunto simplemente a a lo que a lo que la serie es en su totalidad hasta el momento creo que nos ha dado grandes episodios este es un muy buen episodio que digamos como decía para mi gusto en comparación a los anteriores siento que hizo un montón de cosas que están buenísimas le faltó para mi gusto un poquito más de no sé si minutos no sé si la respuesta es che se me quedó corto capaz que no sé otras cuestiones tal vez pero pero me gusta me gusta que ya estamos empezando a ver a a estos dos personajes finalmente o por lo menos a Joel porque creo que Ellie es como un poco más permeable en ese aspecto y un poco lo vemos creo que más más que la más que el hecho de haber disparado el gatillo me parece que lo que a ella le afecta es toda esta cosa de lo humano de 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 que le dice le habla de la madre y le dice cómo se llama y le dice che pará no sé qué y es como que ahí se nota que eso es lo que le llega más que más que si si que le diga que se llama Brian y toda la y toda la bola eso eso por eso creo que ahí estaba la clave y retoma ese detalle lo que justamente Neil Druckmann decía sobre el desarrollo de Last of Us parte 2 bueno amigos y amigas hasta acá entonces una nueva edición de Spoiler Quest analizando en profundidad lo que fue el cuarto episodio de la serie de Last of Us please hold my hand se llama el capítulo espero que lo hayan disfrutado no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba new game plus ok tenemos streams todos los días a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en twitch.tv barra new game plus ok sigan este podcast suscríbanse estamos en todas las plataformas podcasteras habidas y por haber tenemos weekly quest nuestro podcast semanal sobre gaming tenemos daily quest nuestro podcast diario de noticias de videojuegos tenemos también cinematic mode donde una vez al mes hablamos sobre algunas películas bastante viejas y bizarras próximamente se viene un nuevo capítulo hay también podcast especiales que solamente tienen en nuestro canal de youtube como review royal analizando todos los juegos que salieron en un mes poniéndolos a prueba hay absolutamente de todo tenemos tenemos bochas de contenido que espero puedan disfrutar saben que nos pueden seguir dando una mano en cafecito.a barra new game plus en co-fi.com barra new game plus en todo el mundo esas son las principales formas de darnos una mano sus colaboraciones nos permiten seguir haciendo estos contenidos spoiler quest fue posible gracias a que la gente bancó cumplió uno de los objetivos llenamos una barrita por así decirlo y pudimos entonces justificar darnos este espacio este tiempo a nivel producción y a nivel gente como somos nosotros tres para poder darles este contenido que si lo disfrutan denle una puntuación en spotify le meten ahí unas 5 estrellitas unas 5 estrellitas pero siempre ayuda dejen un comentario en nuestro canal de youtube también en la versión audiovisual que va a estar cargada por supuesto así que esas son son las maneras que nos pueden dar una mano y es como acá en new game plus seguimos sobreviviendo y viviendo bueno jeremy es curchi chopin muchas gracias como siempre nos vemos en un rato en un rato nos vemos tenemos que seguir haciendo contenido y en el caso de spoiler quest nos reencontraremos obviamente en el próximo episodio cuando salga que en este caso el capítulo va a estar el viernes igualmente nosotros el lunes haremos el análisis porque si no tendríamos que estar transmitiendo el sábado técnicamente está dentro del territorio del fin de semana por eso por eso va a entrar ahí en el fin de así que no se preocupen mi nombre es guillermo leos cuídense nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!